Amigos de Mundo Básquet, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos aquí al próximo coach mundialista, Omar Quintero, a quien agradecemos el de estar aquí con nosotros y brindarnos un poco de su tiempo. Omar, muchas gracias por acompañarnos. Primero que nada, gracias Ángel por la invitación a tu programa. Ya sabes que es un honor y pues contento. Aprovecho rápido para felicitar a todos mis jugadores que fueron los que lograron esta hazaña ahí dentro de la cancha. Muchas gracias, porque el honor es nuestro, Omar. Pues antes de entrar en materia, Omar, antes de llegar a los números, a las proyecciones que se tienen para todo este año en cuestión de selecciones nacionales, lo que ha sido tus dos años de mandato, en aquel febrero del 2021, donde te ofrecen este cargo de selecciones nacionales de entrenador de la varonil mayor, a partir de ahí, quiero que me platiques cómo ha sido este proceso en materia personal, si quieres también un poco en lo profesional, pero cómo lo has vivido, cómo han sido estos momentos de, tal vez de angustia, de, qué te dijera, de un trabajo excesivo, los momentos que te han hecho vibrar, los momentos que te han hecho sufrir. Platícanos un poquito de eso. Pues mira, la verdad que cuando estaba en Nogales, ahí en tu casa, y me llama el doctor Moesto Robledo, ¿no?, para decirme que si quería ser el coach de la selección nacional. Y todo ha pasado muy rápido, ¿no?, como en mi etapa de jugador, debuté a los 16 años, aquí debuté, creo que tenía 39 todavía, este, y le dije, ok, lo único que le quiero pedir es, pues, que me dejen armar el equipo y todo eso, y siempre luz verde, ¿no?, adelante. Ahí fue que le llamo a Gustavo Ayón. Fue mi primer jugador convocado, y pues un jugador de esa categoría, pues obviamente empezaron a llegar todos, ¿no? Entonces, fue un proceso ahí, vamos a Puerto Rico, conseguimos el pase al AmeriCop, que fue el primer objetivo cumplido, posteriormente vamos a Split Croacia, donde tenemos la mejor gira de la historia de la selección nacional en Europa, jugando la Copa Energa, la Copa Acrópolis, la más longeva de Europa, y pues la verdad que, pues con buenos resultados, ¿no?, este, le jugamos de tú a tú a Serbia, a Grecia, y ese rodaje nos ayuda para llegar al preolímpico y poder jugar de gran manera contra Alemania, que se pierde por cinco puntos al final, y luego, pues, hacemos historia, ¿no?, ganándole a un equipo de Rusia, número nueve, que nunca se le había ganado, y bueno, ya caemos en semifinales, pero empezamos bien, el equipo empezaba a dar cosas muy importantes, jugaba bien, y después de eso, pues se vienen todas estas ventanas, ¿no?, y pues yo creo que todo ese rodaje, toda esa experiencia que agarramos allá, nos ayudó para poder jugar de esta manera las seis ventanas. Un balance positivo que en un momento más hablaremos de él, hablas de aquel partido en Puerto Rico que pierden 70-80 ante los boricuas en el Roberto Clemente, luego viene otra derrota ante Estados Unidos, y tu primer partido también oficial se pierde, y empiezan los cuestionamientos de los compañeros de los medios, ¿cómo lidiar para que estas situaciones externas no afecten al grupo, no te afecten a ti personalmente, cómo lidiar eso dentro del equipo? Pues mira, siempre he tenido la responsabilidad, desde que tenía nueve años, ¿no?, en los equipos, de tener que hacer las cosas bien, obviamente estás en los ojos de todos, y pues tienes que obtener resultados, pero yo les decía a los muchachos, es un proceso, vamos llegando, era una aduana muy complicada, porque era, después de practicar dos veces solamente el equipo, en la pandemia era Puerto Rico y Estados Unidos, pero la verdad que el apoyo de ellos, el cuerpo técnico que formamos y el apoyo del doctor, pues la verdad que eso fue lo que me ayudó a no pensar en eso, no, sino en el siguiente objetivo. Ya entrando en materia, hace algunos días, exactamente el lunes pasado, presentaste una conferencia de prensa en donde diste todo el balance de estos dos años de gestión al frente de selección mayor, y como máximo mandamás en selecciones nacionales, y lo que te decía, es un balance positivo, estamos hablando que en partidos oficiales, la baronil estuvo en las clasificatorias de la América, lo que te decía, la derrota contra Estados Unidos y Puerto Rico, luego viene el preolímpico, partidos oficiales han ganado dos perdidos, la derrota ante Brasil en esa semifinal, y en este clasificatorio a Copa del Mundo, 8-4, en un grupo que realmente estuvo bastante, bastante complicado, y en cuestión un femenil, un récord de 5-0 para ganar el Cocaba, solo un perdido, que fue la derrota en la final, en el centro básquet, y ahora vendrá lo que es la América, y que se regresará aquí en México. Esto, perdón, a pesar de los cambios, digamos en la baronil, que salió tu auxiliar Edu y llegó Caleb, y en la femenil que tuvieron cambios en, en la dirección mayor, que sale Johnny, llega Emoni, y ahora que lo tomará... Lince. Sí, mira, la verdad que muy bien, ¿no? La verdad que, te digo, es, es una de la continuidad del proceso, eso es lo que nos ha ayudado a, a seguir construyendo, este, y no es casualidad, ¿no? Le pasó al equipo de Argentina, le pasó al equipo de España, que si te dejan trabajar, pues ahí se va a ver, ¿no? Lamentablemente estamos todavía con una cultura de que queremos llegar y quieren ganar, y lo dice Popovich, y si fuera fácil, pues todo lo haría, ¿no? Pero ahorita ya en el clasificatorio, pues se obtiene la victoria contra Estados Unidos, contra Puerto Rico, ahora sí, ya con un equipo en buen balance, y si te acuerdas, los cuatro primeros partidos sin Paco Cruz y sin Jorge Gutiérrez. Después tenemos la lesión de Daniel Amigo, que fue una, una baja muy sensible, pero que llega a Josh Ibarra y lo hace de la mejor manera también, ¿no? Entonces, te digo, tuvimos dos, dos derrotas muy dolorosas, la de Colombia y la de Brasil en casa, pero el equipo mostró esa fortaleza mental, ¿no? Que perdimos en, en, en Chihuahua y al, a los tres días ganamos en, en Brasil contra el número once del mundo, y después perdemos en casa acá con Brasil, y al siguiente partido vamos y, después de tres meses a Colombia y ganamos por 60, ¿no? Algo inusual, pero, te digo, el equipo tiene esa fortaleza, ese corazón y, y teníamos ese sueño, ¿no? Que era lo que nos llevó a conseguirlo. Un sueño que, por fin se logra, no lo, lograste conseguir como jugador, desgraciadamente por, por una lesión que te marginó en aquel dos mil catorce, pero ahora ya lo, lo tienes como coach, y lo que se había comentado, o lo que se ha comentado mucho, es el único que ha logrado vencer a Estados Unidos como jugador y como entrenador, y dos veces. Sí, la verdad, pues, bendecido, ¿no? Me tuve la oportunidad en los Panamericanos del dos mil once, donde ganamos la semifinal, y después a abrir, ¿no? De, con el dos cero en Chihuahua, ganarle, pues, una selección bien potente, ¿no? Donde está Isaiah Thomas, Lou Cornet, y después nos toca otra vez en la Copa América, y decíamos, los vamos a ver en todos lados, y le volvemos a ganar, ¿no? Entonces, y aparte que se nos habían ido algunos jugadores ya, ¿no? Como Orlando, Jorge, Paco, pero te digo, de esto es lo que me, lo que me gusta hablar de que mi equipo, no importa el que esté, sí, jugando igual, este, y jugamos para ganar, te digo, es un equipo de hombres, no de nombres, y lo hemos demostrado, ¿no? Una noche es Gabriel, otra noche Paul Stoll, otra Paco Cruz, Jorge, Daniel, Fabián, eso también lo quiero comentar, que cuando pasa en esos dos primeros partidos, pues, tenemos la situación de la mamá de Fabián, y ese es el compromiso, ¿no? La muestra de que todos estábamos comprometidos con el proyecto, a tal grado de que cuando falleció su mamá prefirió quedarse que venirse, porque él me dijo, coach, mi mamá le hubiera gustado que estuviera aquí en la duela, y pues ese es el claro ejemplo de lo que es nuestro equipo, ¿no? El compromiso es, en cierta manera, resultado de los, valga la redundancia de los resultados que se han obtenido favorables, y voy a esto, llegas tú, comentas que tu primer convocado es Gustavo Ayón, alguien que había dicho ya que no iba a estar más en selección, logras recuperar también a Orlando Méndez, que también había comentado cuando estaba la maestra Sochi en la frente de Ademeva, que él se separaba de selección, con igual este, el Virito Hernández, Peri, que ya está retirado, pero también fue de los que en ese momento dijeron no más a la selección, los logras recuperar, y Orlando ha sido pieza fundamental en tu esquema táctico en estos últimos partidos. Yo creo que es el sentido de pertenencia, ¿no? Regresamos eso, que no más nosotros lo podemos sentir, el ganar o perder no le va a doler a nadie como a los otros, los mexicanos, y que yo conozco perfectamente las dos facetas, ¿no? El jugador, estar dentro del vestidor, ahora fuera de la línea y fuera del vestidor, entonces hicimos una gran sinergia, aparte tengo un gran cuerpo técnico con Caleb, con Xavi, con Gustavo, que hablan mucho con los jugadores, los hacen sentir cómodos, y cualquier cosa que no me quieren decir a mí directamente, lo hacen a través de ellos, porque son los canales, ¿no? Y después tengo el staff y el cuerpo médico de primer nivel, ¿no? Todos desempeñan una gran función, yo les digo, desde el utilero hasta Gabriel o Paco, que son los líderes anotadores, son igual de importantes, porque gracias a ellos, pues nosotros podemos estar ahí 40 minutos, ¿no? Así es, viene ya ahora el sorteo para conocer a tus rivales el 29 de abril, pero me imagino, si bien no has comentado, que esperarías para saber más o menos a qué selecciones vas a enfrentar, teniendo en cuenta que los grupos se arman con dos selecciones europeas, tal vez tres, un asiático y un africano y el equipo de América, ¿ya tienes visualizado, tal vez, quiénes podrían ser, en cierta manera, algunos rivales que podrían ser para la selección nacional? Es complicado porque no sabemos en qué pool nos va a tocar, pero la verdad que te digo ahorita, los 32 equipos son muy buenos, son complicados, no hay rival débil ya en el mundial, pero ya ahorita estamos haciendo una planeación, tenemos varios juegos casi cerrados contra equipos top que nos pueden tocar o no, pero ojalá que no nos toquen, que nos ayude para enfrentar a los que siguen y queremos hacer cuatro juegos en la República Mexicana, ¿no? Yo creo que la gobernadora de Chihuahua se merece un juego ahí, porque fue la casa de la selección, tanto abarónil como femenil, me gustaría uno en Monterrey y la gran despedida en México, ¿no? Yo creo que nos la debemos a los fanáticos, a los jugadores y a nosotros, ¿no? Que se sienta ese ambiente aquí en la ciudad. Exacto, y justo era a lo que iba, que Chihuahua tenía que ser sí o sí, Ciudad de México tenía que ser sí o sí, hablas de Monterrey, y pues yo que estuve hace unos días en Mérida, creo que podría ser una buena opción la ciudad de Mérida, más que nada para esa gente del sureste que no tiene tanto acceso a encuentros de selección nacional, podremos hablar Mérida, Cancún. Sí, la verdad, he escuchado y me tocó jugar allá con la selección y tienen una gran fanaticada, entonces, pudiera ser entre Cancún o Mérida, tienen los complejos perfectos, ahí donde estuvieron jugando ahora el AVE para subir a primera división y la verdad que, te digo, estamos en eso ahorita, estamos haciendo los acercamientos, también viendo contra quién jugaríamos aquí en México y pues vamos a seguir avanzando, ya en ese tema, el 29 de abril ya tendremos ahora sí el contra quién y ya podemos empezar a hacer un pronóstico. Ok, en cuestión de lo que sería la concentración, cuántos días tienes planeados, contemplando que ya en el verano varias ligas terminaron, la LNVP aún no iniciaría actividades porque su calendario es hasta casi, casi pegadito a cuando inicia el Mundial. ¿Cuántos días podrían ser la concentración? ¿Cuántos jugadores tienes contemplados para concentrarse? Entre 25 y 30, ¿no? Y se va a dividir en dos grupos, unos que van a ir a Juegos Centroamericanos, están levantando la mano algunos jugadores veteranos que quieren estar en ritmo, en forma, que me parece perfecto y vamos a darle oportunidad a los jóvenes de que se muestren, de que levanten la mano y que digan, coach, yo merezco estar ahí en ese roster de 14 para ir a la Copa del Mundo, entonces empezaríamos 15 días antes de los Juegos Centroamericanos, alrededor del 15 de junio, posteriormente ya nos vamos al Mundial y bueno, después ya regresando a ella, vemos qué es lo que vamos a Juegos Panamericanos y ahí para ir a conseguir una medalla, ¿no? Sí, y hablando precisamente de los jugadores jóvenes que irían a Centro Basket, de los que llevarías tal vez, porque si sigues esta costumbre que mostraste en el Preolímpico, tus jugadores de roster externo, después de los 12 que serían los que se presentan, llevaste tres jugadores menores de 20 años, ¿en este caso del Mundial también podría ser o prefieres llevar a algunos jugadores que en caso de alguna lesión o algo así tengan la acción inmediata? No, por eso es lo que le queremos dar minutos, ¿no? Ese fogueo real que jueguen los Juegos Centroamericanos, que sientan ese calor, porque yo confío plenamente en ellos, ¿no? Santiago Ochoa, Víctor Valdés, obviamente Gael, que Gael ya es como un veterano para nosotros, pero hay más, hay más niños que vienen pisando fuerte, va a estar convocado Juan Pablo Camargo, este Brian, porque tiene la lesión, no sabemos cómo va a seguir, pero hay varios, ¿no? Que están en punto, veremos, yo no voy a ser el coach, también te digo, entonces hay que hablar con el nuevo cuerpo técnico, este, quiénes les gustarían, pero la idea es esa, ¿no? La combinación de juventud con experiencia. Muy bien. A verdad, siguiendo en este tema de jugadores, hace cuestión de dos semanas, una semana, un colega de Estados Unidos, de un portal hispano, de habla hispana, se le ocurrió la brillante idea de decir que en selección no se convocaba a Juan por cuestiones de racismo y que probablemente pasaría lo mismo con Jaime Jaques. Hay ocasiones que ni siquiera la, si los medios saben del contexto que implica que un jugador vaya o no vaya a la selección, ya no digamos la afición. Creo que sí se aventuró de más en decir cuestiones de racismo, porque si no, no estaría jorrando, no hubiera estado Garibay, no hubiera estado Ramos, Paul Stoll, que son jugadores que no nacieron en México, pero que a través ya en este momento tienen la nacionalización. Sí, yo creo que ahí es el tema de la regla, ¿no? Que conozcan un poquito la regla es solamente se puede tener un jugador México-americano. Y en este caso tuvimos tres durante las ventanas, como Daniel Amigo, George Ibarre y Juan Toscano. Y Juan, pues, él no podía venir porque tenían compromiso con la NBA. Jaime Jaques igual en NCAA. Y bueno, al final de falta Luke Martínez, Isa Silva, J.A. Avila, Daniel Bejarano, de todos ellos, solamente puede jugar uno. O sea, no es un tema de racismo. Creo que es un tema muy delicado ese. Todos tienen la puerta abierta. Siempre se los he dicho, pero yo creo que tenemos que buscar lo que más le convenga al equipo en tema de estructura, ¿no? Sí, y al final de cuentas, como comentas, todos tienen la puerta abierta porque no te vas a dar el lujo de que uno de los mejores jugadores que puede tener bastante aporte a la selección no lo convoques. Y es algo que tampoco entienden. O sea, en las convocatorias tú haces tu lista, pero es cuestión ya también del jugador que sí puede, que, voy a expresar la palabra, que si le dio hueva a ir, que si tiene compromisos, que si tiene una boda. ¿Qué? O sea, ya es cuestión del jugador estar en la convocatoria o no. Tú haces la invitación, ya es cuestión de ellos aceptar. Claro. En el tema de ahora de las ventanas, pues mirábamos que era lo mejor para el equipo, ¿no? Y también de acuerdo al equipo que íbamos a jugar. Por eso había ahí movimiento de estructura y de todo, pero te digo, la verdad, contentísimo con todos los jóvenes, los del medio, con los veteranos. La verdad, se portaron de maravilla los veteranos, arroparon muy bien a los niños, porque les digo niños todavía, y les están enseñando el camino, ¿no? El cómo deben de ser profesionales, cómo tienen que descansar, cómo tienen que trabajar. Y creo que antes no pasaba, ¿no? Entonces creo que lo han hecho de maravilla. Gabriel, Jorge, Paco, Héctor, Orlando, este, muy bien. Y creo que eso ha abonado mucho a que el resultado que tengamos sea este, ¿no? Quisiera, antes ya de pasar rápidamente a las cuestiones de la selección femenil, ¿cuál es tu proyección? Obviamente no veo ninguna selección que diga, ah, yo nada más voy a pasear al mundial. O sea, la proyección es ir a competir, ir a ganar. ¿Sientes que tienes, o que podrías armar el equipo para llegar a una segunda, a una tercera ronda? Esa es la idea, ¿no? Ir a competir, ir a jugar a... Nosotros jugamos para ganar siempre, como siempre les digo. Este, hay que ver el grupo, hay que ver el bracket también, cómo nos va a tocar. Pero, pues, es la idea, ¿no? De ir a pasar la primera ronda, después de ahí ya vemos qué es lo que viene, cómo sigue. Pero, te digo, confío plenamente en los 14 que van a ir, que lo van a hacer de maravilla y estamos preparados y confiados de que el resultado se va a dar. Viene ahora la Américo, que acaba ya de formalizar FIBA, que se curará en la ciudad de León, ahí en el domo de la feria. ¿Cómo ves este equipo femenil? Y ahora que sí ya estará bajo la tutela de Lindsey Harding. No, la verdad que contento con Lindsey, que ya ahora sí va a poder estar ahí con nosotros y con Ebony, que hizo una gran labor en Chihuahua. Y tenemos mucho talento. La verdad que yo creo que tenemos que hablar un poquito más de la femenil, de nuestras jugadoras. Lo van a hacer muy bien. Confiamos tanto que pedimos el Cocava, pedimos el Centro Básquet, ahora el Américop, que es algo histórico también. Y todo esto es de la mano de Ademeba, el doctor Modesto, que ha hecho una gran labor en todo el tema. Confío, agradecerle a FIBA porque nos ha dado esa confianza de albergar esos torneos de esa índole. Y pues bueno, vamos a apoyarlas de la mejor manera. Confiamos en que van a conseguir ese pase y vamos a trabajar duro de aquí al torneo para que tengan lo mejor posible, ¿no? Sí, y se ha demostrado que el básquetbol femenil está en pleno crecimiento. Lo vimos aquí con la final de la LNVP, que Chihuahua, más de 6 mil personas estuvieron presentes. En la NCAA llenos absolutos, el primer partido de la WNBA que se va a jugar fuera de Estados Unidos, se vendieron los boletos en un día. Hay quienes piensan que el básquetbol femenil no vende, pero realmente ya se está demostrando tanto por la entrega de las chicas en la duela como por la respuesta del público. Afuera que sí es una buena inversión y hay que apoyar a nuestra selección del básquetbol femenil. No, la verdad, yo creo que León va a estar lleno, ¿no? Lo vivimos con la U16, la verdad fue mucha gente a apoyarnos. Ahí se consiguió la media de bronce, que fue la primera, ¿no? La primera vez que se suben al podio y creo que estas jugadoras lo van a hacer de maravilla. Van a hacer vibrar León, ojalá que venga gente de todo el país, apoyarlas, los vamos a necesitar y estoy confiado que tenemos un gran equipo de jugadoras y un gran coaching staff también. Retomando un poquito el tema de los naturalizados, Evina tal vez no pueda estar por la cuestión que está ahorita, va a estar en el training camp en la WNBL. Si se queda o no en el equipo ya dependerá eso de que venga. No sé si se ha hablado con Gaby Jaques y tenemos a Lu, que ella tiene menos problema porque ella es nacida en Guadalajara. ¿Se ha hablado con Lu López? Ya, ya Lindsey estuvo en comunicación con ella y Ebony, pero hay que ver, ¿no? Porque va el draft y va a ser un pick, un lottery pick, va a estar en las primeras 10. Y bueno, con Evina hay que ver el tema también, ¿no? De que si se queda en la NBA, está Raina Pero, está Hazel, está Iaquiluna. O sea, tenemos muchas. Lamentablemente solo va a poder jugar una y bueno, ahí le va a tocar decidir a Lindsey cuál es la que más le conviene al equipo, ¿no? Disculpa, si va México a Centroamericanos en femenil, no recuerdo. Sí, vamos a Centroamericanos también. Ahí harías también lo mismo que en la varonil, que vayan las jugadoras jóvenes para ese torneo. Ahí, en esta semana que viene tenemos una junta con el coaching staff porque ahorita Lindsey, como sabes, es el equipo de revelación y están con todo ahí los Kings. Pero la próxima semana ya tenemos una reunión, ya nos acomodamos los tiempos y ver qué quiere ella, ¿no? Ella sabe cuál es la filosofía que estamos trabajando desde la mayor hasta la menor y a ella les encanta enseñar. Entonces, seguramente vamos a ver jóvenes y en el Américo pues tienen que ir las 12 o 14 mejores, ¿no? Muy bien, Amar. Pues algo que quieras agregar. No, nada más darte las gracias por la invitación y dar las gracias a toda la gran afición que tenemos en México. Siempre nos hicieron llegar ese cariño y las buenas vibras a través de mensajes y eso nos ayudó, ¿no? Cuando todo el país está para el mismo lado, pasan este tipo de cosas. Así que agradecimiento y gracias de nuevo. Y con la mentalidad de que vamos a ese mundial a traernos muy buenos puestos en el ranking. Así es, vamos con todo y tratar de hacer lo mejor posible y poner a México en lo más alto donde debe estar. Pues Amar, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Mundo Basket. Amigos, tuvimos al coach de la selección nacional de varonil mayor, próximo mundialista, Omar Quintero. Muchas gracias por acompañarnos, que estén muy bien y nos vemos en la próxima.